Hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Ali No Por eso es Ali Es el primer vlog del año, bienvenidos En cuenta tengo una llave aquí Y al fondo tenemos este lugar Y resulta que Prince cumpleaños el 15 de enero Entonces nos venimos con amigos Y primos A pasar el fin de semana en este lugar Bueno les voy a dar como un tourcito Por la cabaña, todavía tenemos arbolito De navidad Este les voy a mostrar. Arriba está súper bonito. Aquí abajo está la cocina. A ver, vamos a lavar ropa entonces. ¡Ay, qué bicicleta! ¿Y si la podemos usar y todo? Aquí esto da para el lado donde tienen sembrados aguacates, creo que son. Fíjate. Aquí hay un cuarto. Vamos a ver cuál es la luz. ¡Ay, qué lindo! Está súper bonito. Me encanta. Vamos a ver los baños, no los he visto. ¡Ah, está bien! Está decente y huele súper rico. Creo que este es el baño, ¿no? Otro baño. Aquí pareciera como que te van a dar masajes. Mira aquí. Está oscuro. ¿Están altas, no? Ajá, son bien altas. Es que las patas van a ver en... ¡Cool! Este es el otro cuarto. Vamos a ver cómo nos dividimos. Bueno, esta es la parte de arriba. ¡Vean qué bonito! Se puede salir a... ¿Cómo se llama esto? El balcón. Se puede salir al balcón y sale a Caleluz y son dándose fotos o video, no sé qué es. ¡Qué bonito está! Y vean esta parte de acá. Una mini salita. Otras camas. Están cómodas, pero es cierto que ya me acosté. Tenemos hasta un putío y cada onda. Mini refri. Y esta cama tiene esta vista. Bienvenidos a nuestro fin de semana en la cabaña. Esto está en Tecpanchi, Maltenango. Por si les interesa, pues les dejo el dato. Y la contratamos o la pagamos por la aplicación Airbnb. que ya les he comentado. Ahí es donde apartamos todos los lugares a los que hemos ido. O la mayoría. Entonces, ahí está el dato. Bueno, y ahora estamos haciendo unos panitos porque creo que la mayoría no había comido tan bien. Así que la experta en cocina Kim, Kimarip, es la encargada prácticamente de la comida del fin de semana. Así que lo que ustedes vean ha sido idea de ella. Y en estas estamos porque ya vamos a empezar a armar el picnic. Vamos a hacer un picnic. Lo que vamos a hacer ahorita es caminar y reconocer el área. Allá está la cabaña en la que nos estamos quedando. Y aquí vive el señor que cuida la cabaña. Encontramos el lugar donde vamos a hacer el picnic. Y este es el lugar abajo de este hermoso árbol prondoso. Prondoso, va. Sí, aquí lo vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a tener nuestros implementos para el picnic. Y ya. Vamos a intentar tomar bajar el dron una toma con el dron. Todos aquí acostados. Allá está el dron. Para abajo. Para abajo. Bien, pero tiene que ir al centro. Un poquito más. Bueno, todos están listos para comer algo del picnic, así que pasen al buffet preparado. La que se le cae el panito. Los panes, muchas. ¿Quieren volar? ¿Les está gustando? ¿Verdad, amiguitos? Sí. Voy a probar las fresas. Buena onda, chao. ¿Cuántas están? Las modas. Voy a probar. Están muy buenas. Las modas están buenas. ¿Cuál quieres? Ya, rica, va. Salas de uno, con ese aceite. Esa dame si quieres. Ay, hijo de su madre, va haciéndome mi pan. Más para acá. La Karen no cabe. Príncipe de paso. Sí, yo también me tengo que hacer mejor. Me voy a quitar los zapatos. No. Bien. Si estos no me lleven. Estos no me lleven, güey. Los otros así, no, mentira. A ver. No, huele a cuerito rico. Ay, cállate. La foto está bonita. ¿Cuál foto? Lo malo es que traje la calceta y la rota, va. Ay, aquí está. ¿En qué? Cuando tienes aquí el dedito en el pan. Ay, qué asco. No puse el dedo en el pan. Es ventilación. No te lo puse con el pie. Es ventilación. Me hacía tu dedito. Ay, no. Ya, déjame en pan. Eh, cultura chupística de... Eh... Frases para no bailar en la disco. Para rechazar a alguien. Para rechazar a alguien. Disculpa, disculpa, yo... Mi novia está en el baño. Ok. Va. Soy evangélica. ¿Vas en la... ¿Qué? No tengo ganas de bailar. Ah, directa. Directa. Eh... Sincera. Yo siempre digo que no puedo bailar. ¿No es que te... No es que te... No es que te... Le dolen los pies. Esa es muy buena, lo hacen mucho las mujeres. ¿Qué? Por un trago. Ya me voy. No me gusta esa música. Esto es muy buena. No, bailando. Es que no puedo bailar en pareja. Siempre la digo. ¡Esa es la pareja, tío! ¡Eso es la pareja, tío! Siempre la digo. Fortuna es lo que siento. Soy feliz con lo que tengo. La dicha está en el universo. Y amaneci pa' disfrutar. Vamos a abrir el... ¿Ok? Pero yo no sé si puede abrir mucho. Pero cuidado, no te va a caer en la cara. No me vas a quebrar los dientes. Esos no salen disparados. Esos no salen disparados. Pero yo cuando... Ay, hombre, ahora cerrala y volver a abrir. ¿Qué? Para que salga. ¡Para que salga! ¡Para que salga! ¡Para que salga! Pero es que no quiero que salga volando, amigo. Esos son montados. Esos son puros... Ajá, son de plástico. ¡Lip bait! No, pero al menos como que... ¿A qué le estoy abriendo o qué? ¿Qué? 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 Por el cumpleaños de Prince. ¡Salud! ¡Salud! ¡Levanten sus copas! ¡Levanten las copas! ¡Venga, amiga, ya! ¡Ali! ¡Ven, anda conmigo! ¡Vámonos, ya está de adelante! ¡Pero es para la noche! ¡Eso es para la noche! Dame solo un beso Que me alcance hasta morir Papi, ¿todas ahorita que la pendiente se va a dar? ¡Está en frío! Quiero mirarte a los ojos ¡Uuuuuh! ¡Luuuuh! ¡Luuuuh! ¡Eso es carlamor! ¡Eso es para siempre! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahorita ya entramos del picnic Ya entramos también todas las cosas Bueno, estamos en proceso de hacer chocolate caliente Y también la cena Ah, sí, claro, claro Vamos a hacer espaguetis Para todos, espaguetis Espaguetis es la huevoñosa No, mentira, no sé ni cómo es Solo va a ser un espagueti súper sencillo No saben la quién sabe Pero también tenemos muchas chucherías por acá Como pueden ver, hoy sí Suero dieta El resto del grupo que ya está jugando ¿Qué están jugando? ¿Y eso de qué se trata? No sabemos, pero ahorita estamos arriba Ya, ya, ya puse Bueno, y el chocolate ya está Y ya se lo están sirviendo Está bueno, no está tan dulce Solo con olerlo yo sé que está bueno Y Prince está... Apoyando a la Kimberly Porque ella es la cocinera Sí, claro, pero aquí todos los hacemos aunque sea arguitis Ahorita hay un amigo de Prince Que está haciendo una broma Como que supuestamente se desmayó Ay, no, hombre Se desmayó Se desmayó Que diablos Se la está creyendo Será que se aguado porque no ha comido Yo creo que hay que traer un premio ¿Cómo así? Al mejor Oscar Se la creíste, güey Yo tampoco sabía Yo tampoco sabía Yo sabía Hola La charla está La charla está Tengo su perfumito Yo dije ¿Para qué te quiero? Yo no tuve que decir No, 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 no Ay, qué rico No me voy a ir 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 Hacer los calzoncillos Y no me voy a ir Con el olor Tantanco para los pies Y el chale Está bien reaccionado No me voy a ir 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 Yo no me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Todo bien Al cien Calma en mí Para poder ver Y recor... Buenos días Hola Esta chica ya cocinaron Y para arriba Los tratomos Que Apenas se están levantando Luchis, hola, ven a ti Casi no te ves Creo que los planes son Ir a las ruinas de Sinches Si es que están cerca, si no vamos a ir a un río que está aquí Aquí mismo en la finca Entonces así nos despertamos Son como las ocho y media de la mañana Bueno, y aquí vamos bajando para el río Vean todo este bosque, qué bonito Me siento como en esa película de De beer box Niño, niña, ¿dónde están? Llegamos al río Bueno, en realidad es un riachuelo Pero igual está bien bonito Solo que no podemos nadar, obviamente Hay que mojarnos los deditos de los pies ¿Qué es eso? Se utiliza en Navidad el olor Ajá, también los ponen Y se hace en dulce Vamos a probar la manzanilla Esto me recuerda a los nísperos Sabe como los nísperos ¿Qué es el níspero? Nunca has probado el níspero, mamá Es una fruta Esa es manzanilla Pero sabe como el nís pero siento Bastante parecido Está bueno Está sabroso diría mi mami Bueno, ya estamos dentro de Isinche La verdad es que está bien bonito Yo nunca había ido por estos rumbos Y cuesta cinco que sale la entrada Para los nacionales Por si quieren venir Sin ir muy lejos Estamos como A, no sé Dos horas de la ciudad Entonces Creo que Es un buen plan Para un fin de semana Con amigos Con familia Ahora Prince va a decir unas palabras Cómo se ha pasado este fin de semana Celebrando su cumpleaños anticipados Amén Alegre Bendecido Excelso Enterísimo Sí Enterío No, eso es un buen momento todo ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta el momento? Ah, lo del fin Te gustó ¿Te gustó mucho? Me gustó estar ahí Comer Comer Nos sacábamos todo Nos sacábamos todo Nos sacábamos todo Solo quedaron Un listo te ves a que así como observando como con cara de incredulidad No, pero sí Me gustó bastante lo del fin Porque Estuvo bien bien alegre eso Porque tuvimos Llegamos a buena hora Entonces tuvimos gran parte de la tarde para estar ahí comiendo, molestando Y cantando y así Entonces creo que eso fue lo que Ok Sí, superó tus expectativas Porque teníamos en plan Ocho sea de paz Teníamos en plan Otro lugar más lejos para ir a celebrarlo Pero al final Pues nos quedamos para acá No se pudo O sea, tan solo no se pudo Y por algo Y por algo pasan las cosas Y todo está bien Bueno Y ahora estamos en un lugar listos para almorzar Que tenemos hambre Ya pedimos nuestra parrillada Ya se las mostramos Y está ahí en bonito lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!